La Chacarera Va a cantar en homenaje Este ritmo que embellece A un pueblo de gran coraje Escondido, cueca y chaya Acompañan este ritmo Suena el bombo y se hace un himno La Chacarera es donde vaya Reina de los festivales Grito alegre en carnavales Ritmo alegre sin frontera Todos bailan Chacarera Ya con Montes, Sol y Río Matelas, hombres, bravío Entre ríos los espera Cantando esta Chacarera Que se venga, que se venga La Segundita Y alcan los Montes y Ríos Con el retumbar del bombo Se vuelve calor el frío Cuando Chacarera nombró Le subió la sangre al fraile Al sonar la Chacarera Y ese amor que era Quimera Se hizo realidad en el baile Toma de potros salvajes Y en pleno sol de enero Hombre de mucho coraje Se hace fiesta en el potrero Ya con Montes, Sol y Río Matelas, hombres, bravío Entre ríos los espera Cantando esta Chacarera Y se va esta cuequita Para todos los amigos De Apolinario Sarabia Y adentro ¡Adiós, profe, Panchito Sosa! Se viene la Segundita, no más Tome la flojita, Paquita ¡Adiós, profe, Panchito! ¡No me la floquen, doctora Poseño! ¡Eso! ¡Vamos, Plácido Bulto! ¡No le aflojes! ¡No le aflojes! ¡Vamos, Plácido Bulto! ¡No le aflojes! ¡Vamos, Plácido Bulto! ¡Vamos, Plácido Bulto! ¡No le aflojes! ¡Vamos, Plácido Bulto! ¡No le aflojes! ¡Vamos, Plácido Bulto! ¡Vamos, Plácido Bulto! ¡No le aflojes! ¡Vamos, Plácido Bulto! ¡No le aflojes! ¡No le aflojes! ¡Vamos, Plácido Bulto! ¡No le aflojes! 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 Segundo 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 ¡Vuelta! ¡Una más! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos con este gatito! ¡De abajo! ¡Zapateo! ¡De abuelo! ¡De la vez! ¡De la cuchara! ¡Vamos con el segundito! ¡Vamos con el segundito! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡De diablo! ¡De la vez! ¡Zapateo! ¡Yup! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esta chacarera para el tío pala Viene amaneciendo, ya cantan los gallos Cruzando los montes rumbo al Vilcomayo Cuando por la tarde salía la majada Cantando una copla llenada Y ahora que está viejo le quedan los sueños Sueños y recuerdos del monte chaqueño Que se venga la chacarera pa' pintar tan aroma Desde el norte yo he venido, aquí estoy para cantar Vengo de un pueblo tan lindo que se llama Tartagán Yo vengo de aquellos pagos, muy cerca de la frontera Donde se baila la cueca, zamba, gato y chacarera Se escucha un bombo leguero, hay en el Chaco salpeño Seguro que hay violineadas y que canta algún chaqueño Y cuando triste yo me encuentro, solo me pongo a pesar Y me acuerdo de mi pago, de mi lindo Tartagán Cuando canto chacarera siempre lo he de recordar A don Felipe Romero pa'l tiempo del carnaval Muy alegre y zapateando la vida sabía pasar Con su flauta y su cajita nadie lo podía igualar Bailando en alguna falda una moza conoció Allí en el Chaco salteño felices serán los dos A la vuelta chacarera no me dejes de alegrar Con el de ventar de cuete las palmas a de golpear Vamos Chaco salteño Chacarera chaqueña sal del monte salteño El violín de pajarito hace tiempo fue tu dueño Te cantaba el puestero que lloraba una caja Sos el grito del hachero, sos curtido desde el alba En las fiestas chaqueñas mis abuelos te han visto Enredarte entre los dedos de algún viejo violinista Donde braman los tigres, soledad de misterio Andarás toda una vida chacarera de chaqueño Vamos a bailar escondido chacito Escondido hay ser viento caos salgan a bailar Con el bombo repiqueñao para escondillar Darás la vuelta con tu pareja Y escondidita la hay de asegurar Ahora otra vuelta por la derecha Y a la mosita le toca danzar En varias lenguas a la redonda Y aunque te escondas siempre te iré allá Aunque te escondas vidita se viene la que falta Y adentro Escondido si yo te irá si quieres bailar Cuatro esquinas hay que cruzar luego zapatear Esta es la danza de nuestros pagos Mujeres y hombres se han de retrucar Ella es coqueta, muy querendona Los mozos chulos pa' disimular Y en varias lenguas a la redonda Y aunque te escondas siempre te iré allá Me dice que no me quieres, me voy, sí señora Soy duro como el quebracho, no muero de amor Si un día besé tu boca, fue porque te amé Jugabas con mi cariño, yo me enamoré Perdona si te hice daño, no fue mi intención Quererte como te quiero, ha sido mi error Te amé, no voy a negarlo, pero te olvidé Te dejo en mi chacarera, recuerdos de ayer Que tristes son los recuerdos, si son de traición Llevas penas en el alma cuando amas de corazón Eche mis penas al viento, ya no han de volver Te van llevando al olvido, ingrata mujer No piensas que hay un rencor, aquí en mi corazón Ya no perderé más tiempo, lo nuestro ya terminó Ya me no voy a negarlo, pero te olvidé Te dejo en mi chacarera, recuerdos de ayer Que se ha brecho aquel cantor del guardamonte y la vincha Cantando a medio los ranchos hacia retumbar las quinchas Aún recuerdo que su voz corría por llanos y cerros Todo el mundo se pregunta dónde está el garganta infierno Una vez en un fogón de serenatas del alba Se miraban los luceros mientras su canto brindaba Tal vez cantando mi oro habrán pelado las estrellas O de pena las guitarras engudecieron sus cuerdas Que se ha brecho aquel cantor buscador de soledades Y terrero de la noche alivio de mis pesares Incansable probador, pechador de las trincheras Alma de las tradiciones allá en las fiestas banderías Carnavales volverán a Santiago del Estero Si se escucha por las noches la voz del garganta infierno Tal vez cantando murió lo habrán velado las estrellas O de pena las guitarras engudecieron sus cuerdas Se va a esta chacarera por los gauchos Y adentro Volta la vuelta Zapatear el chango Zapatear el chango Lindo, lindo, lindo Se acaba Y se viene el pedazo que falta Y se viene el pedazo que falta Y adentro Que suene ese bojo, sandoval que suene Que suene ese bojo, sandoval que suene ¡Suscríbete al canal!